Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia Nuevamente estamos aquí, ahora con esta amiguita Es una incubadora casera que hice ya hace varios años Para hacer una incubadora casera dio muy muy buenos resultados Costo-beneficio, realmente fue una excelente opción Tenía por ahí algunos detallitos, era un poco más grande, un poco más estorbosa El diseño original estaba pensado en tener agua por la parte de abajo La idea era que fuera totalmente automatizada Realmente lo es, tiene ciertos detallitos que hay que estar checando siempre Por ejemplo, que no le falte agua, el volteador de huevos esté funcionando bien No se haya zafado, debido a que bueno al ser casera Muchos detallitos pueden llegar a ocurrir Que se llegue a fundir el foco, que en este caso podemos utilizar un foco incandescente De 60, 70, 80 watts dependiendo del tamaño de nuestra incubadora Realmente esta incubadora funciona muy bien como les dije Yo la hice pensando originalmente en criar codornices La cual me funcionó perfectamente bien Llegué a criar hasta 70 codornices en esta incubadora Pero por el tamaño me di cuenta que era un poco complicado Incubar huevos de gallina o huevos de pato Se desperdiciaba mucho espacio La idea siempre es hacer las cosas un poquito más funcionales Que sea un poco más pequeña En este caso pretendo darle una altura de unos 30 centímetros Y que sea un poquito más ancha En vez de 40 va a tener 55 centímetros De esta manera vamos a poder incubar un poquito más de huevo Va a ser un poco menos estorbosa por lo menos en cuanto a altura Y de esta manera bueno la vamos a hacer más funcional Ya que nuestro foco va a quedar a una distancia menor De toda nuestra cama de huevos Les muestro a grandes rasgos lo que vamos a estar utilizando Para que tengan ustedes en cuenta Esto sería nuestra tapa, nuestro fondo Vamos a utilizar 4 tablas para armar todo lo que sería el cajón en sí Serían nuestras 4 partes Van a tener 55 por 30 Por aquí les puse una anotación en la cual Tenemos que descartar o descontar más bien Los cortes de nuestras tablas para que queden a la medida exacta En este caso el corte que vamos a hacer O la parte que vamos a quitar De nuestras tablas para que queden las medidas Será el descontar el grosor que tenga nuestra tabla Puede ser de 5, 10, 12 milímetros O incluso más Según la hoja de triplay o la madera que estemos utilizando En sí esto sería referente a cómo vamos a armar nuestro cajón Materiales Los materiales que vamos a utilizar Son un foco incandescente Un termostato Un ventilador Este no es tan necesario Realmente pueden ser muy económicos Si los consiguen en un lugar donde vendan computadoras Cable duplex Son de estos cables blancos Generalmente vienen color blanco Que son pegados Vamos a necesitar adaptadores De corriente de salida de 12 volts En este caso Este es el que vamos a necesitar Para que funcione nuestro termostato Y el otro adaptador sería para el ventilador Un timer Los venden generalmente en Home Depot Son aparatos que sirven para controlar por ejemplo algún foco Que queremos que funcione solamente a ciertas horas del día Y durante cierto tiempo Vamos a necesitar un portalámparas Es algo como esto Es donde va a ir colocado el foco Un motor para plato de microondas Pueden comprar donde venden artículos de electrónica O si pueden conseguir los usados Nada más que a veces te los quieren vender mucho más caro de lo que cuesta En este caso bueno No es al 100% necesario Esto es para hacerla totalmente automática Esto es lo que sería nuestro volteador de huevos El cual bueno Esta parte del motor Tiene aquí un brazo Y eso hace que se mueva de esta manera Y esté moviendo los huevos Vamos a necesitar Yo les digo cuadros de extensión O donde van los conectores Bueno aquí están conectados Puede ir aquí O lo podemos conectar directamente a una extensión Yo en mi caso lo puse de esta forma Vamos a necesitar también un termómetro Nos va a dar una idea más precisa de la temperatura que tenemos dentro de nuestra incubadora Si es un termómetro con higrómetro Va a ser mucho mejor Ya que de esta forma vamos también a poder controlar nuestra humedad Que también es importante Y como podrán ustedes ver Ahí adentro de la incubadora Se alcanza a ver un bote El cual yo lleno con agua Tenemos que estar revisando constantemente que tenga la suficiente agua Ya que eso ayuda a que se mantenga un ambiente más propicio Para que los huevos estén sanos dentro Y bueno el higrómetro nos va a dar una idea De que tanta humedad tenemos dentro de nuestra incubadora Mi termómetro higrómetro Conseguí a un precio muy muy razonable No recuerdo exactamente Pero algo así como 100, 100 y cachito de pesos Les voy a dejar el enlace abajo Y por aquí les voy a poner el nombre De la tienda de Mercado Libre Donde los compré a muy buen precio Fue el más económico que encontré Y la verdad que ya lo estuve probando y funciona muy bien Por último en los materiales Vamos a necesitar láminas de nieve seca Pueden conseguir en la papelería Les quiero enseñar a ustedes Lo que serían nuestras conexiones Aquí está nuestro foco Lleva un polo directo a la corriente de luz Y el otro va a entrar a nuestro termostato El cual va a servir como un interruptor Para activar la máquina Cuando estemos por debajo de la temperatura que necesitamos Y la va a desactivar Cuando lleguemos a nuestra temperatura Máxima que tengamos programado nuestro termostato Eso lo iremos viendo poco a poco El otro lado de nuestras conexiones De nuestro termostato Van a ir a nuestro adaptador a 12 volts El cual también va a ir a la corriente eléctrica Y bueno de esta manera Vamos a tener encendido nuestro termostato Y funcionando De este lado Lo que sería nuestro Revolvedor de huevos O volteador de huevos Que también bueno Tenemos aquí un motor El cual les dije que es de un plato de horno De microondas Que va a ir a nuestro timer Nuestro trimer Bueno lo vamos a programar A varios tiempos Va a estar funcionando nuestro motor Un minuto más o menos Y en ese lapso va a mover los huevos lo suficiente Y después de ese minuto se desactiva Y se vuelve a activar A las horas que nosotros lo hayamos programado Y bueno nuestro timer iría conectado después A nuestra corriente eléctrica Que es la que está directamente en nuestra casa Bueno señores Esta es una explicación a lo mejor un poco larga A lo mejor un poco engorrosa Pero quiero que se entienda todo lo que estamos hablando Para que a la hora que lo llevemos a cabo Tengamos un poco la idea O tal vez cuando lo construyamos Ustedes puedan regresar el video Y entender un poquito más Toda la teoría Pues vamos a empezar con las labores físicas Lo primero que vamos a hacer es el cajón Tenemos que ir cortando nuestras piezas Y bueno Dejo de hablar y comenzamos Vamos a empezar a cortar nuestras tablas Como les dije Voy a usar una sierra circular Manual Debido a que yo no tengo los materiales Para hacer las medidas Que les había mencionado Voy a reducir un poquito Pero bueno no importa A final de cuentas el trabajo va a ser el mismo La idea es utilizar lo que tenemos Y bueno pues ya tendré por ahí que utilizar resistol Para pegar mis tablas Y llegar a las medidas que necesito Y bueno vamos a cortar Para empezar a darle forma a esto Referente a esta máquina Hay un video En el cual hacemos un escritorio Y hay otro video Donde hacemos unas repisas Los dejaré por aquí Para que puedan ver ustedes Como podemos cortar con esta máquina Va a ser ahora si que la base De toda nuestra estructura De nuestra caja Donde va a quedar nuestra incubadora Y bueno vamos a cortar otra igual Para hacer la parte de arriba Y bueno cortaríamos también Nuestros lados Para ir armando toda nuestra caja La medida de esto 30 centímetros de alto Por 50 centímetros de largo Y ya tenemos listos nuestros cortes Tuve que ponerle estos elásticos automotrices Para que bueno pudieran quedar Un poquito más rectos En este caso ya lo dejé varios días así Si se dan cuenta Está un poquito todavía cumbiado Pero bueno ya es mucho menos De como estaban antes Les había comentado Que bueno a la hora de hacer nuestros cortes Algunos van a llevar el ancho total De nuestra base Que es como es en este caso Que cubre el total De nuestra superficie De la base Estas otras dos Serían Los laterales Los cuales Si se dan cuenta En este caso Tienen un pequeño espacio Tanto en este lado Como en este lado Bueno Estos espacios Son el grosor Que tiene nuestra tabla Que es aproximadamente 5 milímetros O medio centímetro Y es precisamente Para que nuestras tablas Que tienen el ancho total Puedan caber Y nos formen nuestro cajón A la hora de que hagamos Nuestros cortes Tienen en cuenta El grosor de la tabla Para hacer nuestras uniones Bueno para hacer la ventana Para meter nuestra caladora Pues sería imposible Debido a que no hay Ningún agujero Pues necesitamos hacer Un pequeño hoyito Igual vamos a hacer Con un taladro Realmente el tamaño De la broca No importa Solo necesitamos Que quepa nuestra Sierra de la caladora Y bueno Vamos a hacer Nuestro agujero Y una vez Que tenemos Nuestro agujero Pues podemos Empezar a trabajar Con nuestra caladora Y una vez Quedó lista Nuestra ventanilla Vamos a cortar El vidrio Para colocarlo Como les dije Tenemos nuestra ventanilla Y lo único Que hice yo En este caso Es marcar Una superficie Un poquito mayor Para poder Colocar nuestro vidrio Lo pegamos con silicón Y le hagamos Una basecita de madera Para que quede bien sujeto Aquí simplemente Lo que hice Fue marcar Con la escuadra Realmente Ni siquiera Té por Por una medida En específico Dejarle un Un borde mayor A toda nuestra superficie Para poder colocar Nuestro vidrio Para cortar el vidrio Yo utilizo esta herramienta Las pueden conseguir En las ferreterías Les recomiendo Que cuando corten Ustedes vidrio Se pongan lentes Protectores Que suelen saltar Esquirlitas Cuando pasa uno La maquinita Tengo varios restos De vidrio A veces cuando se rompen Los vidrios De las mesas Suelo guardarlos Y tengo por ahí Bastante material Además de que son Un vidrio Bastante grueso Para nuestra incubadora Casera El hecho de que sea Un vidrio Bastante grueso Nos va a servir Ya que bueno Puede retener Un poquito más El calor Vamos con el otro lado Y bueno Ahora lo que hacemos Es golpeamos un poco Y así está Listo Ahora Les repito Yo no soy vidriero No es el trabajo Precisamente Como se debe de hacer Si ustedes No tienen la herramienta O no saben O consideran Riesgoso hacerlo Ya saben Que siempre pueden Acudir a un profesional A que les corten Sus tramos de vidrio Aquí bueno La técnica En si es Golpeamos Con la parte De abajo De la herramienta Que es como una bolita Vamos golpeando Para que nuestro corte Logre llegar Hasta la parte inferior Y con esta mano Hacemos un poquito De palanqueo Muy leve Porque si no Podemos estrellarlo En partes Que no queremos cortar Entonces vamos golpeando Y puc Cuando nos damos cuenta Ya se hizo el corte Déjenme lavar el vidrio Y regresamos Esto Va a quedar Un poco filoso Realmente Ni siquiera Necesitaríamos hacerlo Pero bueno Siempre sirve De algo Aprender algo Nuevo El filo Lo podemos matar Con una lija Normal También lo podemos hacer Con la esmeriladora En mi caso Yo tengo aquí A esta niña Que la verdad La tengo un poquito Abandonada Porque no la he utilizado Mucho No hemos hecho Cuchillos Por ahí ya Vamos a hacer Un poquito Si se dan cuenta Ya es trabajable Era innecesario Pero bueno Vamos a colocar el vidrio Como les dije Yo voy a usar silicón Marca Trooper Se puede colocar Con una pistola O en su defecto Podemos romperle Esta parte Ponerle su chupón Irlo empujando Con un palito O algo Para que salga Nuestro líquido Eso Si no tenemos la pistola Realmente no son tan costosas Pueden llegar a ser útiles En el taller Nos vamos a ir guiando Yo aquí En la parte de abajo Ya marqué Nuestro borde En el cual Vamos a ir colocando Nuestro silicón Bueno Nos va a servir Un poquito Para aislar Únicamente Bueno Para limitar Nuestro vidrio Bueno Una vez colocados Todos nuestros clavos Tenemos ya Nuestra ventana fija Y podemos Colocar Un poco de silicón En todas las orillas Para que quede Más aislado Y no tengamos Tanta fuga de calor Ahora lo que hacemos Es Esparcirlo Por toda nuestra Orillita Para que Haga bien Su trabajo De sellado Y bueno Realmente Todo esto Que estamos haciendo Maximizar Los resultados De nuestra Incubadora En realidad Sin hacer Tanto detalle Bueno Podría quedar Perfectamente Bien Y funcionaría Sin ningún inconveniente Todo lo que le hagamos A nuestra máquina O mejoras Que le podamos hacer Van a dar Un mejor resultado Y por consecuencia Vamos a tener Más nacimientos Con un ahorro De energía Mucho más Mucho más Sustentable Vamos a empezar A armar Vamos a estar Utilizando Resistol 850 La marca No importa Simplemente Una referencia Y bueno Pueden usar La marca Que guste Sustentable Deità Con un questioned Ch Situation Tray Arr Cu 저 Que haga Es пер Có Tien? como podrán ver la verdad es que no se me da muy bien la carpintería, sin embargo como podrán ver, al igual que yo a ustedes se les puede hacer complicado pero aquí estamos y lo estamos haciendo lo que quiere decir es que lo que quiere decir es que todos nosotros si le ponemos un poquito de empeño un poquito de esfuerzo y de conocimiento vamos a lograr hacer nuestros trabajos no hay mayor inconveniente yo la verdad les recomiendo mucho que lo intenten, que lo hagan y si no, bueno, nunca nunca está de sobra consultar a algún experto que nos pueda ayudar a llevar a cabo nuestros proyectos a llevar a cabo nuestros proyectos ¡Gracias! Bueno, los claritos que estamos usando son como de 2 centímetros aproximadamente. ¡Gracias! Estoy armando el cajón y bueno, pues las tablas, por la posición en la que las tenía yo, que estaban paradas verticalmente y ya no era la hoja completa, se combiaron un poco. En el hecho de que mis tablas están combiadas de esta manera, estoy exagerando el movimiento para que se entienda. A la hora que coloco la parte baja, pues aquí me falta un poquito para llegar. Digamos que queda un poco así, exagero el movimiento para que se entienda. Y bueno, lo que se me está ocurriendo, en cuestiones de rescate muchas veces se suele apuntalar. Y bueno, se utilizan cuñas para poder llegar. Cuando se hacen apuntalamientos, cuando estás haciendo labores de rescate se utiliza algo similar, se van metiendo tablas para poder lograr que un soporte pueda llegar al punto en el que queremos que esté. En este caso, bueno, yo necesito que mis tablas salgan un poquito, pero al tener la caja cerrada, obviamente, bueno, pues no va a ser posible para mí, porque no tengo yo como meter la mano. Pero bueno, en este caso vamos a apuntalar aquí, y ya cuando hagamos el corte para hacer nuestra tapa, la podemos sacar. Y parece que sí, ya toda nuestra caja queda parejita. Y bueno, vamos a pegar para terminar de hacer nuestro cajón. Y bueno, quedó listo. Les comento, aquí marqué el corte, aquí le vamos a pasar la sierra circular, para hacer todo el corte y que sea nuestra tapa de nuestra incubadora. Bueno, quiero aprovechar para saludar al amigo Antonio de AMC Survival, a Coral, al Natural, que usa el mismo nombre en ese canal. Y a mi amigo Sebastián de Supervivencia México. Los invito a que se den una vuelta a sus canales. Voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción del video, los enlaces a sus canales, por si gustan ustedes visitarlos. Tienen también un gran contenido y muchos con temática muy similar a la mía. ¡Gracias! ¡Golden un gran contenido! ¡V increase! ¡Vamos a ver este canal! ¡Vamos a ver el überhaupt Él seiersa! ¡Se a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el cabello! ¡Pero vamos a ver! ¡itéamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tenemos como tal una caja que nos puede funcionar perfectamente bien como una incubadora Como les dije estamos buscando la mejor o la mayor funcionalidad y rendimiento que le podamos sacar a nuestra incubadora Por lo tanto lo siguiente que vamos a hacer es forrarla con un material que lo va a hacer un poco más térmico Estas láminas las puede uno conseguir en cualquier papelería prácticamente Acá las conocemos como láminas de nieve seca o unicel Una lámina como estas aproximadamente cuesta entre 18 y 20 pesos, algo así como menos de un dólar Hay láminas más gruesas, esta tiene un centímetro de grosor o 10 milímetros La medida es un metro por un metro Entonces calculo yo que con dos láminas tenemos más que suficiente para forrar una incubadora de este tamaño Encuentro de las tuças Vamos a cortar con una единat Introducción de los líneos baja normal, no hay ningún inconveniente esta es una de las maneras en las que vamos a ir forrando en este caso yo estoy contemplando poner mi fuente de calor que en este caso va a ser una lámpara, una lámpara incandescente hay que cortar el círculo que va a ir aquí de esta manera es como le vamos a ir dando forma a todo nuestro foro de esta manera vamos a ir marcando nuestro centro en este caso tengo yo 68 centímetros mi centro sería 34 y de este lado igual tenemos 68 de esquina a esquina y mi centro sería 34 a cálculo colocamos nuestra base y la marcamos y listo así tenemos ya marcado nuestro centro donde vamos a hacer también un corte circular para colocar nuestra base directamente a la madera ya hice mis cortes les voy a mostrar cómo queda yo generalmente las marco para que no tenga yo inconveniente a la hora de colocarlas esta no necesita presentación en nuestra ventanilla nada más las vamos a presentar ahorita les quiero mostrar cómo van quedando porque las vamos a pegar con resistol 850 bueno yo le digo resistol pero realmente es pegamento más falta pegarlos y acomodarlos bien pero bueno esa es la idea la idea es que queda algo como esto y les recuerdo esto ya es prácticamente un poquito más de lujo nuestra incubadora ya es funcional simplemente con el cajón pero todo esto nos va a dar una una temperatura mucho más consistente vamos a tener un mejor control y al tener un mejor control vamos a tener una tasa de nacimientos mucho más elevada y bueno la idea es que si nosotros metemos 20 huevos 30 huevos 50 huevos los 50 huevos nazcan bueno por lo menos por lo menos los huevos que sean viables van a nacer no que sean fértiles que estén sanos que no sean huevos viejos y muchas cosas pero bueno eso ya lo veremos en un siguiente vídeo donde hablaremos ya de la viabilidad de los huevos en este caso esto es nuestra incubadora esta sería nuestra tapa hay que terminar de armar esto es lo que vamos a ver cuando volteamos hacia adentro de nuestra incubadora por la ventanilla y muchos huevitos naciendo bueno amigos vamos a empezar ya con lo que es el sistema eléctrico de nuestra incubadora casera habíamos marcado el portalámparas que era un poquito más grande de cerámica en este caso bueno hacemos muchas cosas con fines demostrativos vamos a perforar estos dos hoyitos para poder sujetarlo vamos a colocar también los cables una muy buena opción para cuando no hay luz aquí lo único que vamos a hacer es colocar un cable por un lado de nuestros agujeritos y vamos a tornillar ya una vez que colocamos nuestro portafocos nuestro cable vamos a pasar no es para nada mala idea ir fijando nuestro cable con algunas pijitas o algo y también no es mala idea que probemos si nuestra conexión y nuestro foco están funcionando bien para no tener problemas más adelante cuando tengamos ya nuestro sistema armado y bueno nos tengamos que regresar checar que es lo que estuvo mal así vamos probando parte por parte y nos vamos dando cuenta en que vamos mal nuestra conexión está bien nuestra lámpara ya la probamos quedó fija le puse aquí unas agarraderas para que el cable no quede en movimiento y esto nos facilite poner nuestra pieza de unicel vamos a ponerle las bisagras vamos a asegurarnos de que esté bien parejita sé que hay una manera correcta que hay que hacer un pequeño saque para colocar nuestras bisagras yo las voy a poner externas para ahorrarnos un poquito de tiempo y un poquito de trabajo ya que aquí siempre mi principal inconveniente es la edición de los videos siempre que hago tutoriales es muy complicado debido a que tengo que grabar durante mucho tiempo y eso me alarga demasiado el trabajo de edición algunas cosas las tengo que hacer demostrativas precisamente para poder aportar un poco el tiempo nada más para que entiendan ustedes a veces un poquito el concepto de por qué algunas cosas las hacemos de manera o de carácter demostrativo por qué y ill por qué ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Podemos hacer una extensión algo similar a esto, bueno con un poquito más de contactos tres contactos posiblemente y colocarlo tengo este manché un poquito de pintura y nada más para mostrarles y listo ahí queda sujeto y bueno este podríamos colocarlo esta extensión, una corriente eléctrica y bueno, tendríamos ya en nuestro aparato todos los conectores que vamos a necesitar para que funcionen todos nuestros aditamentos que vamos a colocar dentro de nuestra máquina ya llegamos a un punto donde vamos a empezar a armar todos los sistemas electrónicos que nos van a funcionar para regular temperaturas y muchas otras cosillas más por ahí dentro de nuestra incubadora una de las cosas que vamos a necesitar es un termómetro yo compré unos muy económicos en cuanto al rendimiento y economía es uno de los mejores les voy a dejar como quiera los enlaces en la parte de abajo para que puedan ustedes comprar todas estas cosas estos termómetros los pueden encontrar con un vendedor en Mercado Libre que se llama Termómetros Bosa no sé si tengan página de internet o los puedan contactar directamente pero bueno a través de Mercado Libre los podemos comprar es muy sencillo hacerlos andar simplemente colocamos dos baterías que ya vienen incluidas asunto arreglado ahí está es un termómetro y grómetro el cual nos va a servir para estar monitoreando la temperatura como la cantidad de humedad que tenemos dentro de nuestra incubadora lo cual también es muy importante para que los huevos puedan eclosionar sin ningún problema y que los pollitos estén sanos a la hora de su nacimiento ahí está ya haciendo mediciones la otra cosa que también vamos a necesitar aquí está el modelo de nuestro termostato por si quisieran ustedes buscar en otro lado les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo es un vendedor también de Mercado Libre y bueno son realmente muy económicos yo ya los he utilizado estos termostatos y funcionan bastante bien ya la forma de utilizarlo lo vamos a ver en otro video ya con respecto al funcionamiento a la incubación de los huevos de nuestras gallinas de nuestras codornices de nuestros patos o de cualquier animal lo único que vamos a hacer es colocar nuestro termostato en un lugar donde lo queramos tener visible en mi caso bueno yo lo voy a colocar por aquí más o menos para poder tener control y regulación el otro lo había puesto a un lado realmente esto es nada más por cuestión de comodidad y bueno nuestro termómetro puede quedar por acá también por acá eso realmente no importa vamos a darle suavecito no vayamos a romperlo ya quedaron nuestros nuestros tres tornillos este ya no lo voy a colocar debido a que la cabeza golpea esta parte y no quiero que por ahí vaya yo a dañar algún algún componente electrónico y bueno vayamos a causar algún desperfecto a nuestro a nuestro termostato entonces mejor que quede así queda lo suficientemente fijo una vez que instalamos nuestro termostato este es su sensor es un cablecito que trae aquí el sensor simplemente fija uno los pines como van y listo es todo y bueno lo único que hice fue hacer un pequeño agujerito para pasar nuestro sensor por ese hoyo ya por dentro bueno lo colocaremos de alguna manera que nos quede la medición sea más precisa y referente a nuestro termómetro higrómetro igual que hicimos con la caladora el hoyo para nuestra ventanilla igual le hice a nuestro termómetro y lo único que vamos a hacer es de igual forma colocarlo pasando todas nuestras cosas vamos a meter un poquito a presión y listo de esa forma quedaría listos tanto nuestro higrómetro termómetro y nuestro termostato llegamos al punto donde le vamos a dar energía a nuestro termostato estos dos tornillitos se tienen que arrojar y por la parte de abajo tienen una entrada en la cual vas va a ajustar con el tornillo este sería el positivo y este sería el negativo nuestro termostato funciona a 12 volts acá en esta parte no sé si se alcance a ver está marcado 12V en mi caso yo lo voy a alimentar con esta fuente o conector no sé cómo le quieran decir ustedes esto los puede uno comprar cuestan algo así como 50 pesos mexicanos yo voy a usar un conector para poder trabajar sin ningún inconveniente estar conectando o desconectando sin tener que romper los cables ni nada pero si ustedes quisieran utilizar este cable sin este conector para evitarse problemas podrían cortarlo con nuestro multímetro podríamos checar los cables para ver cuál es el positivo y cuál es el negativo en este caso bueno yo no lo voy a romper no vamos a poder checar los cables sin embargo lo que podemos hacer suponiendo que fueran nuestros cables ya pelones checar en este caso bueno tendríamos las dos conexiones nos está dando 12.3 es lo que nos entrega 12.3 volts el negativo sería el externo y el positivo sería el interno si yo los conecto al revés a la hora de checar me marca negativo de igual forma podríamos saber si cortamos nuestro cable checamos cada uno para ver cuál es el positivo y negativa y de esta forma lo trasladaríamos a nuestros tornillos que como ya les expliqué este va a ser nuestro positivo y este nuestro negativo simplemente les quería explicar debido a que yo voy a usar este pin no sé cómo se llama este conector luego me critican porque no sé nada pero bueno hago que funcionen las cosas y para mí eso es lo importante mi positivo yo ya sé porque lo chequeé cuando lo compré mi positivo es el conector grande acá está miren es este mi conector externo en este caso bueno no sé si lo puedan ustedes ver ahí este está en medio y este es el externo ahí está marcándonos este positivo va a ir a este positivo y este negativo va a ir a este negativo pues o pues el y bueno en este caso yo voy a colocar otro conector igual a este porque también va a llevar un ventilador y el ventilador también funciona con otro adaptador puede ser de 12 volts como de 6 volts vamos a hacerlo funcionar externo es negativo interno es positivo vamos a poner otra entrada para otro conector ya lo pondré posteriormente porque no lo compré pero bueno ustedes ya saben por si lo quieren hacer de esa forma yo aquí marqué el cable acá está nuestro conector y lo conecte tal y como les dije lo pasé por atrás cállate lo pasé por atrás lo saqué por el agujerito por donde metimos nuestro sensor de nuestro termostato y bueno yo aquí lo único que hice fue marcar mi cable positivo de negro para saber para saber dónde lo voy a conectar en este caso va de este lado y mi negativo va de este otro tuve que hacer la punta de mi desarmador porque pues no tengo desarmadores tan pequeñitos y lo único que vamos a hacer es ajustar para que apriete nuestro 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 cable una vez que logramos podemos meter un poquito nuestros cables para que estéticamente se vea un poquito mejor colocaremos de alguna manera pero lo importante es que quede nuestro sistema tenemos nuestro convertidor de 12 volts no olviden es de 12 volts y tenemos nuestro conector repito si yo quisiera ahorrarme todo esto engorroso y todo este relajito nada más tengo que cortar esta parte y los cables conectarlos positivo a positivo y negativo a negativo se paran un poquito y se conecta donde se conecta el otro yo lo estoy haciendo de esta manera bueno porque siempre me están criticando que hago puras cochinadas y ahora sí me quiero lucir y bueno conectamos y listo tenemos nuestro termostato ya funcionando quiere decir que bueno está bien conectado todo lo único que nos quedaría es conectar la corriente de nuestro foco hacia nuestro termostato para que haga la función de encender y apagar con base a la temperatura que tengamos para colocar el ventilador vamos a medir que esté a escuadra lo mediríamos aquí que esté a la misma distancia y bueno es lo fijo para que no se me mueva marco con un lápiz toda la orilla y posteriormente voy rayando la parte interna que es donde vamos a hacer nuestro corte con la sierra caladora y así ya tendríamos nuestro agujero para introducir aire a nuestra incubadora les dije que iba yo a meterle la sierra caladora pero lo que estoy viendo es que bueno va a ser un hoyo muy grande y mientras el ventilador no esté trabajando un espacio muy grande donde puede entrar algún insecto, cucarachas, moscas o vamos a tener una gran pérdida de calor entonces lo que estoy optando es mejor vamos a hacer agujeros y creo que va a quedar mucho mejor así colocaríamos nuestro ventilador y los cables que vamos a utilizar son positivo y negativo que están en este caso marcados como rojo y negro y bueno recordarán igual que pusimos la conexión para nuestro termostato ya pregunté se llaman jacks y bueno en este caso el positivo va a ser el grande acá se puede ver este es nuestro positivo y el externo si lo vemos así el que está afuera hay uno en medio que es este y este es el externo este es el negativo entonces sería positivo en el grande y negativo en el que queda hacia afuera así vamos a conectar los cables voy a hacer un pequeño agujerito para pasarlos por dentro nos quedaría por acá de la misma manera los cables los voy a conectar por dentro para que quede ya fijo acá están nuestros cables y bueno vamos a sacar por el agujero aquí vamos a hacer nuestras conexiones vamos a soldar con un cautín bueno eso no soy muy bueno soldando entonces no tienen ni siquiera caso que lo vean ustedes si les interesa aprender a soldar con cautín les recomiendo que vayan a un canal de electrónica donde va a ser más factible que les enseñen de la manera correcta quedaría así ya no más están hechas las conexiones pero quiero mostrarles a ustedes vamos a conectar nuestro convertidor va a nuestro termostato ahí está ya trabajando y en el otro caso conectamos nuestro otro adaptador a 12 volts bueno ahí está están bien hechas nuestras conexiones vamos a terminar de instalarlas y atornillar de la misma manera que lo hicimos del otro lado vamos ahora con la conexión del foco cual recordarán ustedes bueno sale por ahí y es donde sale va nuestro cable y se dirige hacia nuestro termostato viene nuestro cable como están acá y bueno este cable o el otro puede ser cualquiera de los dos lo que importa realmente es donde lo vamos a conectar acá en este caso lo vamos a conectar recordemos que estos dos son los referentes a la conexión eléctrica lo que alimenta nuestro termostato esto ya lo vimos olvídense de estos dos como les dije cualquiera de estos dos cables que son los que vienen de nuestro foco digámoslo así positivo y negativo vamos a conectar este va a entrar en el segundo conector ahí es donde queda uno, dos, en el segundo tornillito y ahí vamos a ajustar y este va a ser un trocito de cable es un pedacito de cable lo vamos a meter y atornillamos y aquí quedarían el uno y el dos les recuerdo este viene del foco puede ser cualquiera de los dos extremos y el otro extremo es el que viene de la primera entrada y va a quedar hacia nuestro conector que va a la luz voy a ir un poco aquí se alcanza ya a ver están nuestros dos cables vamos a ponerles una clavijita ahorita pero nada más para que vean ustedes en un ejemplo vamos a conectar como si fueran cables normales como si tuviéramos nuestra clavija cuando conectamos cables así en este caso ahí está ya está trabajando ahí ya está trabajando también nuestro foco al igual que nuestro termostato bueno ahí ya está aumentando la temperatura y bueno ya lo demás sería cuestión de programar la temperatura que se va a apagar nuestro foco cuando suba la temperatura que se va a encender cuando cuando baje nuestra temperatura pero bueno esto ya es programación de nuestro termostato y lo veremos en otro momento ahorita estamos viendo todo lo que es referente al armado y funcionamiento de nuestra incubadora ahí sigue aumentando nuestra temperatura para colocar la clavija trae esta plastiquito simplemente se retira vamos a meter los dos cables tanto el que viene de atrás de la máquina como el que sacamos acá ya explique cómo y bueno lo único que vamos a hacer es colocar los tornillos en su entrada que tiene aquí y bueno una vez colocados nuestros tornillos y bueno una vez colocados nuestros tornillos procedemos a poner nuestra tapita tendríamos nuestro cable para hacer nuestra conexión y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya pegamos nuestro interior como les dije son láminas de unicel o nieve seca así se conoce aquí en México, para evitar que se hagan olitas o se desprenda nuestra nieve seca yo lo que hago es poner unos pequeños clavitos, no hay que clavarlos mucho es más podríamos casi casi que meterlos con los dedos la idea nada más es que se mantenga firme, se va a hacer lo mismo en la tapa y nada más les comento el fondo de nuestra incubadora yo no lo pego, generalmente lo dejo así sin resistol porque si lo quiero sacar debido a que muchas veces se llega a ensuciar con los nacimientos de nuestros polluelos lo más idóneo a veces es cambiar ahí tengo otras hojas precisamente por esa acción y bueno aquí yo lo único que hago cuando hay que cambiarlos es corto en pedazos y lo saco, hago otro fondo y lo cambio, no quiere decir que lo tengamos que hacer siempre pero bueno algunas veces por los nacimientos o son muy inquietos los polluelos nos llega a pasar pero bueno esa es otra historia, ya lo veremos cuando la vayamos a utilizar bueno amigos ya la programamos en teoría se debe de apagar a los 39 grados no se si alcanza ahí se apagó y se debe de encender cuando llegue a los 36 grados así la programé yo y la idea es que se mantenga una temperatura más o menos constante entre 37.5 y 38 grados por la diferencia de tiempo esto lo vamos a estar checando con nuestro termómetro falta también muchas cosas entre ellos los huevos que llegan a absorber cierto calor y eso mantiene también que nuestra incubadora tenga cierta retención aún mayor de calor en este caso bueno si se dan cuenta va disminuyendo 37 que se enciende y ahí al llegar nuevamente a los 39 se tendría que apagar eso es más o menos como lo programamos así es como va a estar funcionando prácticamente está terminada falta que hagamos todavía el volteador de huevos quiero hacer dos modelos de volteador uno sería un volteador manual el otro volteador que vamos a hacer es un volteador automático el cual va a funcionar con el timer de esa manera nosotros tendríamos una incubadora totalmente automática lo único que tendríamos nosotros que hacer sería revisar nuestros niveles de agua solo tenemos que colocar un envase de refresco el cual bueno nada más vamos a llenarlo con agua cada vez que que se empiece a vaciar lamentablemente bueno no me va a dar tiempo ya que tengo mi computadora saturada me lleve algo así como 40 o 50 gigas de espacio en mi computadora con todos los videos que hice pero bueno estoy divagando mucho la idea en si con este video es que ustedes puedan hacer su propia incubadora de todas formas vamos a tratar todo absolutamente todos los temas todo lo que se tenga que ver para que nosotros podamos sacar desde el huevo hasta el polluelo lo vamos a ir viendo poco a poco la idea es que si ustedes hacen esta incubadora la cual si la regulamos bien y si hacemos todo correctamente bien puede llegar a tener un 80 un 85% de nacimientos del total de huevos que metamos lamentablemente va a tener que quedar aquí el video para que pueda yo seguir trabajando en mi computadora porque si no bueno es imposible que pueda yo darle secuencia a la edición y todo lo que conlleva después de las grabaciones precisamente por el espacio reducido y mis limitaciones que tengo espero que les sea de ayuda espero que realmente puedan llegar ustedes a hacer sus proyectos ya que si están viendo el video quiere decir que están interesados si les gustó espero su like espero también que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo de igual forma en la parte de abajo en donde está la descripción del video les voy a dejar mis enlaces a Patreon y Paypal por si alguien quiere patrocinar este canal adelante cualquier cantidad es bienvenida si lo quieren hacer de una manera distinta lo pueden hacer ustedes compartiendo mis videos en sus redes sociales de esa manera me ayudan también muchísimo para que podamos seguir creciendo en este canal también pueden dejarme en la parte de los comentarios cualquier duda cualquier aclaración cualquier sugerencia cualquier comentario lo que sea ya saben que todos bienvenidos y lo hacemos con mucho respeto pues les reitero mi agradecimiento señores señoritas señoras porque ya somos un público mucho más grande que antes estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores muchas gracias a todos y recuerden que estamos en contacto y síganse preparando saludos